Flor y Canto presenta Este domingo retomamos el Evangelio de San Marcos en el capítulo séptimo. Encontramos un cuestionamiento a Jesús por parte de los fariseos y los escribas. El tema es el cumplimiento de los preceptos religiosos. Podemos decir que es un tema común en nuestro tiempo sobre la verdadera práctica religiosa. ¿Basta el cumplimiento externo o es necesaria la convicción sincera? ¿Es una religiosidad de apariencia o de corazón? ¿Es tradición religiosa o espiritualidad interior? Jesús es firme en su respuesta al resaltar la importancia del corazón para cumplir con los preceptos de Dios. No basta el cumplimiento formal, de labios afuera, sino el cumplimiento desde lo profundo del corazón donde Dios habita y guía nuestro comportamiento. Jesús no descalifica los preceptos, sino su cumplimiento vacío, reducido a una costumbre humana sin una verdadera convicción espiritual. Al contrario, el cumplimiento exterior del precepto es auténtico cuando refleja la observancia interior de los mandamientos divinos y esa expresión de una fuerte determinación de agradar a Dios. Por eso, nos dice Jesús, lo que mancha al hombre no es lo que viene de afuera, sino lo que sale de su corazón. Las perversiones del corazón humano no pueden ocultarse bajo un ropaje de pureza religiosa, pues invariablemente resultará la hipocresía. Para Jesús es necesario que el corazón del ser humano, sede de su conciencia y de las opciones más importantes, se convierta al Señor y sea fiel a sus mandamientos. El salmo que hoy hemos cantado describe el perfil de la persona grata a los ojos de Dios. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Hay que fijarnos bien que describe el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios como un perfil ético, no para agradar a los demás, sino para agradar al Señor. Ese es el reto que hoy tenemos los cristianos, pues muchas veces nos vemos presionados a ser gratos a los criterios del mundo o de la cultura dominante, más que a los criterios que el Señor nos ofrece. No hay contradicción entre espiritualidad, entendida como experiencia personal y auténtica del amor de Dios, y práctica religiosa. Al contrario, una y otra se convalidan en la medida en que las integramos y se enriquecen mutuamente. Como escuchamos en la Carta de Santiago, la religión pura y agradable a Dios consiste en servir a los demás, especialmente a los más necesitados como el huérfano y la viuda, y apartarnos de la corrupción que este mundo nos ofrece. Hay que poner en práctica la Palabra de Dios, que es guía de vida y salvación, y no podemos conformarnos con escucharla, engañándonos a nosotros mismos. Procuremos en esta semana revisar nuestra práctica religiosa, los criterios que utilizamos, y comparemos nuestra vivencia de la religión con el perfil del hombre justo que es grato a los ojos de Dios. Seamos auténticos cristianos y sirvamos al Señor con un corazón puro, noble y sencillo. Bendiciones para todos. Glor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! ¡Gracias!